¿Cómo está hasta ahora ya la cuenta regresiva para el Censo 2022? ¿Cómo ha sido la experiencia aquí en la ciudad? Bien, ha sido la experiencia. Por suerte se organizó todo con mucho tiempo. Censistas vinieron bien temprano. Ahora tenemos algunas complicaciones porque los segmentos no están equiparados. Entonces hay censistas que tienen, por ejemplo, 42 viviendas. Así que estamos saliendo, estamos saliendo al cruce, así como una especie de contingencia para dar una mano. Y tendremos aproximadamente un 60 o un 70% ya finalizado del Censo en relación a la fracción nuestra. ¿Con qué se encontraron? ¿Mucha gente había hecho el virtual o muchos esperaban la presencia del censista hoy acá en la ciudad? ¿Vos sabés que hubo algunas confusiones? Porque cuando vos ingresabas para hacer el Censo virtual te generaba un código de cinco números. Y hubo personas que ya pensaron que ese era el código. Y en realidad ese era el código que vos tenías que ingresar para poder realizar el Censo. Ah, claro. Entonces nos hemos encontrado con esa situación y hubo que hacer el Censo presencial, formato papel. A muchos vecinos les ha pasado esa situación. Pero, y también por sector. Hay sectores en donde se nota mucho más el Censo virtual y hay otros que no. Y hay otros sectores que directamente el Censo virtual fue imposible por calles o que no están declaradas, o viviendas, varias en una vivienda, más de un hogar. Entonces esa, en la parte virtual tampoco estaba contemplado. Así que bueno, estamos ahí sacando punta a los lápices. También puede ser que mucha gente, o por miedo, o por temor, o por negligencia, no quería abrir la puerta y eso que el censista llamaba. Sí, nos ha pasado. Nos ha pasado que el censista ha pasado cuatro o cinco veces y te dabas cuenta que adentro había gente de esa vivienda y no han querido responder. Así que bueno, esa vivienda que va a ser censada, veremos la determinación que toma el INTEX. ¿Cálculo? No, cálculo. Se va a volver durante la semana y en forma sucesiva. Y en algún momento esa vivienda debe ser censada. La gran mayoría, podemos decir, predispuesta al censista. Sí, sí, muy bien predispuesta. La mayoría de las casas les han ofrecido incluso para tomar, para comer. No, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariana. No, gracias a vos. Vamos a hablar con las censistas acá. A ver, bueno, interrumpo un segundito. ¿Qué experiencia hiciste de esta jornada de censo hoy, lo que te tocó a vos? ¿Qué experiencia? ¿Amable la gente? ¿Predispuesta? ¿Sabía del censo? Sí, sabía. La mitad de las personas hizo censo digital, en mi caso. Y bien predispuestas, muy amables. Me ofrecían cosas para tomar. Lejos de lo que muchos decían por ahí, no desconfiaban, no abrían la puerta. La puerta por inseguridad no te pasó a vos, digamos. No, no. No. Por suerte, no. Bueno, gracias. Bueno, a ver acá, tu experiencia. ¿Cómo fue en esta jornada de censo que nos podés contar? No, muy positivo porque la verdad que es muy amable la gente. Nos invitaban a pasar, nos convidaban con café o con lo que estuvieran. La verdad que es muy amable, no esperaba esa respuesta. Aparte, confiada, nos hacían pasar, nos parecían cómodos. Así que, no, muy bueno. Y aparte mucha gente con el censo virtual. Mucha, ¿no? Sí. Claro. Por lo menos la parte que me tocó a mí, la mayoría, la censo virtual. ¿Tuviste que volver a alguna vivienda que no te atendieron inicialmente? ¿Tuviste que repetir el paso? Sí, sí, sí. Una sola. Una sola. La mayoría estaba temprano, era nueve de la mañana y estaban todos ahí, atentos a nosotros. Para vos una experiencia positiva entonces, ¿no? Sí, fue muy positivo, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, aquí está entonces cerrándose. Mariana, lo decíamos, la explicaban, alto acatamiento y bueno, ahora esperar los resultados, ¿no? Exactamente, esperar de forma ansiosa los resultados y esperemos que también se vea la necesidad que tenemos de instituciones para que vas en la ciudad con este censo. Gracias. A vos.